India es un país fascinante que tiene mucho que ofrecer a los viajeros, y en este video te llevaré a descubrir algunos de los lugares más impresionantes, las experiencias culturales más profundas y los secretos mejor guardados de este país lleno de contrastes y colores. Empecemos por hablar de la diversidad geográfica de la India. Desde las cimas nevadas del Himalaya en el norte, hasta las playas doradas del sur, pasando por el desierto del Tar en el oeste y las exuberantes selvas tropicales del noreste, India tiene algo para cada tipo de viajero. Si eres un amante de la naturaleza, encontrarás paraísos en lugares como Kerala, conocido como el país de Dios por sus tranquilas aguas y plantaciones de té, o enladar, con sus paisajes desérticos de alta montaña que parecen sacados de otro mundo. Pero, por supuesto, no puedes hablar de India sin mencionar su impresionante legado histórico. La India ha sido cuna de grandes civilizaciones y ha visto florecer numerosos imperios. Uno de los destinos más icónicos es el Taj Mahal, ubicado en Agra. Este mausoleo de mármol blanco es considerado una de las maravillas del mundo y simboliza el amor eterno. Aunque a menudo está lleno de turistas, la visita merece totalmente la pena, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando la luz transforma sus colores y le da una apariencia casi etérea. No muy lejos del Taj Mahal se encuentra Jaipur, conocida como la ciudad rosa por el color de sus edificios. Jaipur es parte del famoso Triángulo Dorado de la India, que también incluye Delhi y Agra. En Jaipur, no solo te asombrarán los palacios y fortalezas como el Fuerte Amber, sino también sus coloridos bazares, donde puedes comprar desde joyas tradicionales hasta telas de seda hechas a mano. Y no olvidemos el Palacio de los Vientos, con su hermosa fachada llena de pequeñas ventanas desde donde las mujeres de la corte observaban la vida en las calles sin ser vistas. Si lo que te interesa es la espiritualidad, India es el lugar perfecto. El río Ganges, que fluye desde el Himalaya hasta el Golfo de Bengala, es considerado sagrado por los hindúes. En la ciudad de Varanasi, una de las más antiguas del mundo, los devotos se bañan en sus aguas al amanecer para purificarse. Varanasi es también un lugar donde la vida y la muerte coexisten de manera visible, ya que a lo largo del río se celebran cremaciones diarias como parte de la creencia en la reencarnación. Otro de los destinos espirituales más visitados es Rizikes, la capital mundial del yoga. Este pequeño pueblo a orillas del Ganges atrae a miles de viajeros que buscan relajarse y reconectar con ellos mismos a través de la práctica del yoga y la meditación. Si buscas tranquilidad y un lugar para recargar energías, Rizikes es ideal, rodeado de montañas y con una atmósfera relajada, es el lugar perfecto para desconectar del mundo. Pero la India no es solo historia y espiritualidad, es también un país moderno con ciudades vibrantes. La capital, Delhi, es un ejemplo de ello. Con una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, en Delhi puedes pasear por las calles estrechas y bulliciosas del viejo Delhi, visitar la impresionante mezquita jama masjido disfrutar de un recorrido por los mercados de especias. Luego, en Nueva Delhi, te sorprenderás con sus amplias avenidas, monumentos coloniales como la Puerta de la India y su vida nocturna en pleno auge. Al sur de Delhi, la ciudad de Mumbai es otra metrópoli que debes visitar. Mumbai es conocida como la capital financiera de la India, pero también es famosa por ser el corazón de la industria cinematográfica de Boyi World. Si te interesa el cine, una visita a los estudios de Boyi World es imprescindible. Además, en Mumbai puedes disfrutar de su famosa cocina callejera y maravillarte con la impresionante Puerta de la India, un monumento que marca la entrada al puerto. Y hablando de comida, uno de los grandes placeres de viajar por India es, sin duda, su gastronomía. Cada región tiene su propio estilo de cocina y platos típicos, por lo que probar la comida local es casi una obligación en cada parada. Desde el picante curry del sur hasta los suaves platos a base de pan en el norte, como el naan o el roti, cada comida es una experiencia única. No te puedes perder el famoso tali, un plato tradicional que incluye una variedad de sabores en pequeñas porciones, ideal para degustar un poco de todo. Para los amantes de la aventura, India también ofrece experiencias inolvidables. Puedes hacer senderismo en los Himalayas, explorar los parques nacionales en busca de tigres de bengala o dar un paseo en camello por las dunas del desierto del Tar. Y si te gusta el mar, las Islas Andaman te esperan con sus aguas cristalinas y arrecifes de coral, perfectos para el buceo. La mejor época para viajar a India depende de la región que quieras visitar. En general, los meses de octubre a marzo son los más recomendados, ya que el clima es más agradable, evitando los calores extremos del verano y las lluvias del monzón. Sin embargo, si tu plan es explorar las zonas montañosas, el verano puede ser ideal para disfrutar de sus paisajes en su máximo esplendor. India es un país que no deja indiferente a nadie. Es caótico y tranquilo, antiguo y moderno, espiritual y materialista. Viajar por India es una experiencia que te transformará, y aunque a veces puede ser desafiante, cada momento que pases aquí te dejará recuerdos imborrables. Así que si buscas una aventura que combine naturaleza, cultura, historia y espiritualidad, India es el destino perfecto. No olvides suscribirte al canal, darle un like a este video y compartirlo con tus amigos viajeros. Hasta la próxima aventura en Fui de viaje.